Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, te invita a escuchar en este momento el evangelio de hoy. Nos disponemos a iniciar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, del Evangelio según San Mateo. En aquel momento dijo Jesús a sus discípulos, Muchachos, estén en vela, porque no saben qué día vendrá su Señor. Comprendan que, si supiera el dueño de casa a qué hora de la noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría abrir un boquete en su casa. Por eso, estén también ustedes preparados, porque a la hora que menos piensan, viene el Hijo del Hombre. ¿Dónde hay un criado fiel y cuidadoso, a quien el amo encarga de dar a la servidumbre la comida a sus horas? Pues, dichoso es el criado si el amo, al llegar, lo encuentra portándose así. Les aseguro que le confiará la administración de todos sus bienes. Pero si el criado es un canalla y pensando que su amo tardará, empieza a pegar a sus compañeros y a comer y a beber con los borrachos, el día y la hora que menos se lo espera, llegará el amo y lo hará pedazos, mandándolo a donde se manda a los hipócritas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Enseguida, la reflexión para este día. Desde el momento en el que nacemos, tenemos asegurado una cosa, y es que un día vamos a morirnos, y este momento llegará tarde o temprano. Pero generalmente, ninguno de nosotros sabe a qué día o a qué hora este momento llegará, y por lo tanto, muchas veces llega y no nos encuentra preparados. Así sucede también con nuestro Señor. El día y la hora menos pensados puede venir hacia nosotros, y dichoso aquel a quien él encuentre preparado para partir con él a participar de la vida eterna. El asunto está en que el mundo nos ofrece múltiples cosas con las que podemos distraernos y bajar la guardia. Y vaya problema, porque el cristiano no debe en ningún momento dejar de estar en vela, ya que estamos a la espera de que el Señor puede venir en cualquier momento y pedirnos cuenta de lo que estamos haciendo. Por lo que la invitación que hoy Jesús nos hace es que estemos atentos, que no permitamos que el día a día nos quite la gracia de poder estar preparados para recibir al Maestro, que cuando menos esperamos, puede venir hacia nosotros. Así que, si sientes que llevas una vida muy agitada, llena de preocupaciones y afanes, todo eso que te toca hacer cada día, preséntalo a Dios como una oración y hazlo con amor, hazlo con entrega, puesto que así das testimonio de lo que verdaderamente eres y puedes hacer que otros se salven contigo. En Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, hemos presentado el Evangelio de hoy. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo, y el resto que pase de largo. Feliz día y que Dios te bendiga.